Hoy vamos a hablar de un tema de verdad importante. Es muy interesante también el tema porque es una palabrita que pues la andamos escuchando en los carros, en los equipos de sonido, en la electricidad. Entonces, esta palabrita pues tiene definiciones muy interesantes y es la potencia. ¿Ok? Hoy vamos a hablar acerca de la potencia. Entonces, colóquense como titular. ¿Vale? Potencia. La potencia la vamos a ver nosotros con la letra B. Ok. ¿Qué es la potencia? Bien. O coloquemos unas dos líneas de definición de la potencia. Es la cantidad de trabajo. Es la cantidad de trabajo. Es la cantidad de trabajo en la unidad de trabajo. Bien. Esa es toda la definición de lo que es potencia. Es la cantidad de trabajo en la unidad de tiempo. Bien. Les cuento una anécdota ahorita. Una vez, yo iba pues manejando, ¿verdad? El carro pues de mi papá y resulta de que pasé por una calle donde había, no sé, creo que vidrio o no, todavía hay, ¿verdad? Entonces, pasó la llanta encima. Se pinchó, ¿verdad? Se pinchó la llanta. La llevé pues a un pinchazo, obviamente, ¿verdad? Para que me lo arreglaran. Y el señor, el mecánico, me dijo, mire, regresa dentro de dos horas porque veo algo ocupado, ¿verdad? Entonces, yo después de dos horas, bueno, ni siquiera regresé a las dos horas pues tardé como cuatro horas en regresar. Entonces, resulta que cuando yo llegué, ya estaba la llanta lista en casa pero había una particularidad. Él tenía una fila de llantas que él iba arreglando, ¿verdad? Las iba acumulando. ¿Ok? Entonces, él viene y pues para darme la llanta, empieza a quitar una llanta por llanta. Entonces, él viene y quita la primera, la pone en la parte de a la derecha, a un costado, ¿verdad? Quita la segunda, la pone encima de la otra. Quita la otra. Entonces, yo loco, analizando ahí en cosas de física, ¿verdad? Él gasta energía al momento de que está colocando cada llanta otra vez en otra fila, ¿verdad? Él está gastando energía. Ah, bueno. Pero, ¿no creen ustedes que saldría más fácil que él levantara todas las llantas y con el pie sacara la mía, ¿verdad? Iba a invertir la misma energía que con la que él iba cambiando todas las llantas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la potencia es el cambio, ¿entienden? Entonces, la misma energía que él iba a aplicar al momento de cambiar las llantas es la misma energía que él va a aplicar si levanta todas las llantas y saca la llanta con el pie. Entonces, esa energía va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar entre las dos situaciones? La potencia, ¿sí? Porque un trabajo lo hizo, sí, pues, lo hizo con más potencia, ¿verdad? Porque tuvo que levantar más llantas. Quiere decir que la potencia tuvo que ser un poquito más grande que si estamos moviendo una llanta por llanta, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver nosotros un claro ejemplo de lo que es potencia. ¿Ok? Por ejemplo, también, cuando usted está en su cuarto y se le arruina el foco y luego va al super a comprar otro. Le venden a usted focos de 60 watts, de 75 watts, de 80 watts y de 100 watts. ¿Me podrían decir cuál es la diferencia entre ellos, Ricardo? Fernando, por favor, ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Amela? ¿Aníbal? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, esos focos? La potencia. Ok, sí, 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 la potencia. Pero, ¿qué es lo que ustedes logran notar al momento de comprar esos focos? Mayor iluminación dependiendo de los watts. Ahí está. Exactamente. Ahí está. Solitos se respondieron. Entonces, como dijo Aníbal, la potencia, ¿verdad? Entonces, mientras más potencia tiene, quiere decir que el foco tiene más intensidad luminosa. ¿Sí? Entonces, aquí otro ejemplo, ¿verdad? Mientras menos potencia tiene, el trabajo realizado es menor. Entonces, la luz, pues, es un poco más opaca. Pero si tiene más potencia, el trabajo se realiza más rápido. Por lo tanto, esto hace que haya una intensidad luminosa. ¿Ok? ¿Dónde podemos ver eso también? Por ejemplo, cuando vamos al cine, ¿verdad? Hay una pantalla que dice cinco veces la potencia, no sé qué, creo que, no me recuerdo ahorita, la XQ, creo que es el cine, ¿verdad? Pero también dice cinco veces la potencia. Quiere decir que la pantalla tiene más intensidad luminosa, ¿verdad? Porque está realizando el trabajo más rápido que si solo lo hiciéramos, pues, con la potencia inicial. Me dice que cinco veces más rápido. Entonces, tiene que haber más intensidad luminosa. ¿Queda claro que es la potencia? ¿Sí? Vale. Entonces, eso es la potencia. Ahora aquí vamos a definir que es potencia, ¿verdad? Aquí nos dice que es la cantidad de trabajo en la unidad. Ah, bueno. Entonces, podemos definir nosotros que la potencia es igual al cambio del trabajo respecto al cambio del tiempo. Ah, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que decir que es el trabajo final menos el trabajo para la función dividido el tiempo final menos el tiempo y ahí tenemos la primera ecuación para definir la potencia. Entonces, a esto de acá le vamos a conocer como ¿ok? ¿profe? ¿profe? ¿sí? Dice Fabián que si le puede hacer no me ha entrado nada acá, ¿verdad? Pero lo vamos a decir al profe ahí. Teacher, ¿me das el favor de aceptar a Fabián, por favor? Vale, gracias. Bien, ahí lo va a aceptar el profe, ¿verdad? Gracias por avisarme. Va, entonces, aquí tenemos entonces lo que nosotros tenemos potencia media, ¿verdad? Entonces, podemos agregarle la que en la parte de abajo tenemos la potencia media. Quiere decir que no me interesa el trabajo en cada segundo, sino que en promedio, ¿verdad? La potencia. Si yo quisiera definir lo que es la potencia en justamente un instante de tiempo, es decir, si yo quisiera miren en el tiempo cinco segundos, ¿qué potencia es la que había ahí? Entonces, si yo quisiera eso, entonces lo que tengo que hacer es que esta potencia va a cambiar. Entonces, el cálculo de esta potencia cambiaría a potencia instantánea, ¿verdad? La potencia instantánea va a ser igual al límite del cambio del trabajo respecto al tiempo cuando el tiempo se acerca y esto también lo podemos conocer como la derivada del trabajo respecto de tiempo. Entonces, con esta información es como que estuviéramos trabajando velocidades y aceleraciones, ¿verdad? Recuerda la potencia, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí lo que es la potencia instantánea. bueno, para poder trabajar esta tenemos que tener una ecuación, ¿verdad? La tenemos que derivar y luego pues ya podemos hacer la potencia la que más vamos a utilizar nosotros va a ser esta la más facilita ¿cuál es la potencia con la que se realizó este trabajo? ¿Les doy un tiempo? Calculamos la potencia sí, no nos vamos a meter a potencia la propuesta además que les dé la respuesta ¿alguna pregunta sobre qué es potencia? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se calcula? Así, fácil. Bien, entonces ahora analicemos la unidad de la potencia ¿sí? Hablemos de la unidad de la potencia por favor la unidad de la potencia o las características de la potencia primera característica que podemos encontrar de la potencia es un escalón ¿sí? Es un escalón quiere decir que como es una escalón no es vector ¿verdad? No tiene dirección no tiene sentido es simplemente un numerito por eso lo denotamos como la letra P y si fuera un vector pues tendría más flechita en la parte de arriba pero no es vectorial la otra característica la otra característica es la unidad de la potencia ¿cuál es la unidad de la potencia? ¿saben ustedes cuál es la unidad de la potencia? ¿no? Bien la unidad en el sistema internacional de la potencia proviene de lo siguiente la potencia es la cantidad de trabajo en la unidad de tiempo pero entonces el trabajo ¿qué unidades tiene? bueno ¿el trabajo tiene unidades? ¿y el tiempo ¿qué unidades tiene? Segundo ah bueno aquí llegamos aquí dice que es el trabajo en la unidad de tiempo ¿y el tiempo? Segundo para el sistema internacional entonces a esta unidad se saca ¿y el tiempo? por segundo obviamente no vamos a colocar la potencia ¿verdad? 5 ¿y el tiempo? por segundo no se escucha bien ¿verdad? entonces a esto se le llamó el Watt el Watt Watt es el apellido de quien se le debe la potencia ¿verdad? Watt ¿verdad? entonces a la potencia conocemos como unidades Watt ¿de dónde sale el Watt? de Yus por segundo ¿ok? entonces le damos nosotros la bienvenida pues a otra unidad para conocerlo ¿verdad? entonces ¿hay dudas acá? ¿alguna pregunta? vale pues hagamos un ejemplo un ejemplito aquí damos un ejemplo bien tenemos una superficie tenemos una superficie que va a estar enfocada y en determinado momento esa superficie que va a estar enfocada vamos a ponerle que llevó una velocidad inicial de 5 metros por segundo una velocidad y llegó a una velocidad vital de 75 metros por segundo la masa que hay en el objeto sería igual a 10 kilogramos y resulta de que la cajita realiza este cambio de velocidad en un tiempo determinado ¿sí? el tiempo en el que se da esta situación va a ser de 20 segundos ¿ok? entonces me piden a mí encontrar la potencia me piden encontrar cuál es la potencia entonces yo me recuerdo que la potencia es igual al cambio de trabajo respecto al cambio de tiempo ¿sí? entonces aquí podemos definir algo que este cambio de trabajo pues podría dar un efecto como un trabajo total ¿verdad? podría ser el trabajo total respecto el tiempo ¿sí? podemos definirlo de esa manera ah bueno entonces ¿qué es lo que necesito para encontrar la potencia? el trabajo total y el tiempo ok entonces aquí viene nuestro conocimiento previo ¿verdad? ¿cómo encuentro el trabajo total? ¿cómo vamos a calcular el trabajo total ahí? ¿por medio de velocidades o por medio de fuerzas? ¿cómo nos queda más fácil calcular el trabajo total? bueno si tengo velocidades una más entonces me voy al teorema trabajo energía ¿verdad? dice que el trabajo total es el cambio de la energía cinética ¿verdad? entonces esto se puede definir como el trabajo total es el cambio de la energía cinética respectivo ahora sí calculemos entonces el cambio de la energía cinética el cambio de la energía cinética respectivo cinética entonces el trabajo total es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos la velocidad al cuadrado entonces ahí tenemos nosotros lo que es el trabajo total es una de las formulitas ayuden a calcularlo entonces ¿cuánto me queda? un medio diez ¿verdad? esto me multiplica la cita es metros por ciento cuadrado menos la inicial y cinco metros por ciento al cuadrado ¿cuánto me quedaría de eso? bueno calculadora ¿cuánto me queda ahí? ¿cuánto me queda 28 mil watts? no no ahorita el trabajo total estamos en plan ¿cuánto les queda aquí? no se olviden necesito que ustedes también participen no solo Aníbal necesito que los demás también pues hagamos uso de la calculadora ¿ok? 28 mil 100 joules ok aquí son 28 mil joules ¿verdad? 28 mil 100 me sale 28 mil 100 sí pues 75 al cuadrado ¿cuánto es 75 por 75? 5 mil 625 5 mil 625 menos los 25 que son ahí ¿verdad? serían 5 mil 600 por 5 sí más o menos son 28 mil 100 joules ok entonces ya tenemos nosotros lo que es el trabajo total ahora pues procedemos entonces a calcular la potencia ¿verdad? la potencia media la potencia media negativa que es el cambio del trabajo respecto al intervalo de tiempo ¿verdad? todo el tiempo está en tiempo entonces esto es igual a 28 mil 100 julios dividido ¿en cuánto tiempo se realiza esa cantidad de trabajo? en 20 segundos ¿no? 20 segundos entonces aquí pues puedo simplificar ¿verdad? en la multiplicación puedo sumar ceros en la división puedo en entonces tendría 2810 dividido de 2 y eso es 1400 1405 joules por segundo ¿verdad? pero ese joules por segundo ¿cómo le hemos nombrado? ¿qué significa joules por segundo? ¿cuál es la potencia en esta situación? 1405 watts ¿ok? ¿alguna pregunta? ¿se entendió? cualquier duda pues ya saben de podemos preguntar ¿verdad? entonces si se dan cuenta todos los temas que yo voy dando todos los temas se van necesitando entre sí ¿verdad? entonces es importante que pongamos atención y aprendamos ¿verdad? un claro ejemplo de la potencia es su equipo de sonido si ustedes observan en la parte donde van los discos dice ¿verdad? 4500 watts ¿verdad? o 5000 watts y mientras más watts tiene más fuerte suena el equipo ¿verdad? entonces ahí está la potencia también mientras más watts tiene quiere decir que tiene más potencia por lo tanto si tiene más potencia implica que tiene más volumen ¿verdad? ¿por qué motivo? porque el trabajo se realiza en un instante de tiempo más rápido entonces eso hace que las ondas sonoras pues se trabajen pues en mayor magnitud entonces como pueden ver la potencia está en la mecánica la potencia está en las ondas sonoras la potencia está en la electricidad ¿sí? la potencia también es la cantidad de energía que va en un circuito eléctrico ahí está la potencia también entonces importante que sepa que es potencia chicos si no hay pregunta quedamos con la clase de hoy en la siguiente va a haber un ejemplo y hoja de trabajo para que se prepare atentos a a los mensajes de Jason porque le voy a mandar una investigación dentro de un par de días ¿sí? entonces pilas esa investigación va a tener un valor de 20 puntos vamos a investigar lo que es energía mecánica energía potencial gravitacional energía potencial elástica y vamos a investigar también lo que es energía cinética ¿para qué lo vamos a investigar? vamos a investigar eso para poder entrar a la ley de conservación de energía ¿verdad? es aproximadamente casi el último tema que vamos a ver luego sigue impulso colisiones y se acabó cuarto bachillerato ¿estamos de acuerdo? bien chicos que tengan un excelente día cualquier cosita estoy para hacer ¿verdad? si no hay ninguna pregunta adiós o de nada un excelente día de la ley la ley pudote